La salud básicamente es un conjunto de variables en equilibrio y en ningún otro caso es más claro este ejemplo que en el equilibrio de las hormonas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las hormonas se afectan entre sí y por ende necesita un equilibrio mucho más fino que en el resto de sustancias como pueden ser proteínas, vitaminas o minerales. ¿Cuál es el factor a tener en cuenta de todo esto? Que una gran cantidad de insulina en sangre va a generarte un montón de cosas. Si por ahí vos estás haciendo un esfuerzo extremadamente elevado para bajar de peso sin saber que si vos tenés resistencia a la insulina no vas a quemar grasas. La insulina elevada en sangre inhibe el proceso que vos llamás lipólisis que es básicamente quemar grasas y extraer de la grasa energía para poder utilizarla en tu organismo. Entonces ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar bajar mis niveles de insulina. Como seguramente te habrás dado cuenta en la mayoría de los análisis de sangre que vos tenés, no tenés medida a la insulina. Esto sucede porque no se mide en condiciones normales pero es extremadamente fácil pedir un análisis de sangre que mida el valor de insulina y el índice de resistencia a la insulina llamado índice OMA. ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? Bueno, hay un montón de síntomas que te va a dar la resistencia a la insulina. Como el deseo de dulces, la somnolencia después de haber comido hidratos de carbono como un plato de pasta o papas, la irritabilidad que mejora después de comer, el hecho de que tengas palpitaciones después de comer mucho azúcar o el hecho de que si empezás a comer azúcar no puedas parar, el hecho de que tengas deseo de comer azúcar sobre todo por la noche que eso en general va asociado a resistencia a la insulina y a la presencia de parásitos, que tenga más grasa sobre todo sobre el sector medio, sobre todo sobre los abdominales. ¿Por qué? Porque vos probablemente no lo sabes, pero cada hormona tiene predilección por hacer depósitos de grasa en lugares específicos. Por ejemplo, valores altos de cortisol en tu organismo van a generar depósitos sobre todo en nuca, espalda alta, cuello y parte de cara, mientras que los estrógenos van a generar depósitos de grasa en el muslo y en los glúteos. Y obviamente va a estar el ejemplo de la insulina que es bien propensa a generarte depósitos de grasa abdominal. Y luego tenés otros factores que pueden hacerte sospechar de la resistencia a la insulina, porque en general van de la mano, como hipertensión, obviamente diabetes, patología cardiovascular, síndrome de ovario poliquístico. Son todos ejemplos de patología que en general va asociada a resistencia a la insulina. Ahora, ya entendí que probablemente tengo resistencia a la insulina. ¿Qué va a implicar en mi organismo? Bueno, va a implicar varias cosas. En primer lugar, obviamente va a implicar que vos no vas a quemar grasa. En segundo lugar, va a implicar que a nivel del colesterol, te va a aumentar el colesterol malo, al que vos le llamás LDL. No es tan simple como decir malo y bueno, pero es simplemente para que tengas una representación de a qué colesterol me estoy refiriendo. Y te va a disminuir el colesterol HDL, al que vos le llamás colesterol bueno. Te va a aumentar los triglicéridos. Y te va a afectar, te va a aumentar un valor de una hormona llamada IGF-1, que es un factor de crecimiento ligado a la insulina que estimula la formación de células tumorales. Históricamente consumíamos unas 20 cucharadas de té de azúcar por persona, por año, cuando éramos cazadores-recolectores y vivíamos como se vivía normalmente en el paleolítico, a pesar de que obviamente existen diferentes áreas y diferentes consumos a lo largo de la historia. El punto es el siguiente, que es, si vos consumías 20 cucharadas de té por año por persona, del equivalente a azúcar de hoy, ¿cuánto consumís hoy? Bueno, si vos ves este gráfico te vas a dar cuenta que estás viendo el consumo de libras de azúcar por persona por año y cómo varió en los últimos 200 años. Y te vas a encontrar con que el consumo en libras por año era súper bajo y hoy aproximadamente por año consumimos la mitad de nuestro peso en azúcar. Esto obviamente es una barbaridad y si vos te fijás, los únicos momentos de menor consumo fueron los momentos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial porque obviamente tenías menos cantidad de comida disponible y también obviamente eso implicaba que haya menos azúcar disponible a nuestro consumo. El punto es que nosotros venimos consumiendo a lo largo de la historia, evolutivamente, una dieta de bajo índice glucémico. Yo te voy a dejar abajo en la descripción una lista de alimentos por bajo índice glucémico para que tengas una idea de qué es lo que estoy hablando. Pero si vos consumís una alimentación de bajo índice glucémico, obviamente vas a terminar consumiendo una menor cantidad de azúcar. ¿Por qué te planteo todo esto? Porque a lo largo de la historia nuestra ingesta fue variando y fue increyendo enormemente nuestro consumo de azúcar por persona por año. Esto va a implicar un montón de consecuencias, pero la principal consecuencia va a ser la resistencia a la insulina. Si vos me estuviste siguiendo en todo lo que estuve diciendo hasta ahora con respecto a la insulina, entendés que lo que menos querés es tener una insulina elevada en tu organismo. Más allá de si después en tu análisis de sangre el azúcar da o no da normal. Normalmente nosotros en nuestro análisis de sangre no medimos insulina y medimos simplemente glucemia. Entonces vos vas por la vida pensando que porque tu nivel de glucemia da normal, no hay ningún problema. Y vos te encontrás con que dos personas pueden tener la misma cantidad de glucosa en sangre de glucemia. Por ejemplo, tener 90 de glucemia y esta persona tener 2 de insulina y esta persona tener 20 de insulina. Entonces, en ambos casos vos estás manteniendo una cantidad de glucosa en sangre normal, pero en uno de ellos estás manteniendo un nivel extremadamente alto de insulina que te va a generar resistencia a la insulina, te va a impedir que vos bajes de peso porque la insulina, como decíamos antes, impide la lipólisis. Entonces todos estos sucesos van a ser consecuencia de mantener una insulina elevada. Y por otro lado, fíjate el contraste donde yo te digo que el ser humano cuando era cazador-recolector consumía unas 20 cucharadas de té de azúcar por año y hoy consume el equivalente a 50 cucharadas de té de azúcar por día. Estás hablando de media libra por día. Obviamente por ahí estás viendo el video y decís No, pará, yo no consumo esa cantidad de azúcar. Bueno, perfecto. El problema es el siguiente, que es el promedio de nuestro consumo es ese. Por ahí vos estás por debajo o por encima de la media. Y el factor clave que vos tenés que entender acá es que hay muchos alimentos que tienen azúcar que vos no sabés que tienen azúcar. Más del 80% de los productos industrializados hoy tienen jarabe de maíz alta fructosa y un porcentaje aún mayor tienen otro sustituto del azúcar. En esta imagen te voy a poner todos los sustitutos del azúcar para que vos veas cuando buscas un producto industrializado cuáles son los nombres a través de los cuales vos podés encontrarte con azúcar sin que vos leas azúcar en los ingredientes. Y esto, ¿qué va a generar? Va a generar que obviamente estés consumiendo un alimento de altísimo índice glucémico generando todas las consecuencias que estábamos mencionando antes. Ahora vos fíjate, cada vez que vos haces una dieta elevada en índice glucémico necesitas elevar la insulina para nivelar estos valores de azúcar en sangre. Y van a pasarte dos cosas. La primera es que cada vez vas a necesitar más cantidad de insulina para responder de la misma manera que necesitas de una droga cada vez más dosis para generar el mismo efecto porque te vas volviendo resistente a ese efecto, por eso se llama resistencia a la insulina y que vas a tener toda una concatenación de efectos nocivos que vos no querés en tu organismo por los altos valores de insulina en sangre. Entonces, ¿cuál es la solución para bajar la resistencia a la insulina de manera rápida? Primero, podés medirla para ver efectivamente que la estás bajando. Sobre todo cuando vos no notas que hay un resultado en tu, por ejemplo, en tu cambio de alimentación o en el esfuerzo que vos estás haciendo para bajar de peso. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente baja el nivel de esfuerzo porque se desanima, porque no ve resultados y sin embargo vos podés medir los niveles de insulina. Y supongamos que vos tenés resistencia a la insulina. Y vos venís con una insulina de 20. Luego de hacer un proceso de mejoría de dieta y de ejercicio y todo, no bajaste de peso. Te desanimás, obviamente dejas lo que estás haciendo y volvés a hacer lo mismo que antes porque decís, total, no me da resultado. Y sin embargo te encontrás con que si vos medías la insulina, esa insulina por ahí había bajado a 10 o a 11. Quiere decir que el resultado vos lo estabas teniendo y simplemente no lo habías medido como corresponde para que puedas ver que tu metabolismo estaba acelerándose, solamente que no le diste tiempo a tu organismo a responder. ¿Qué puedo hacer agregado a hacer una buena dieta baja en índice glucémico para mejorar mi metabolismo y para aumentar la sensibilidad a la insulina? Bueno, en primer lugar, dos suplementos que vos podés tomar que te van a servir mucho específicamente para este tema son cromo, que en general lo encontrás en forma de cromo picolinato, que se suele manejar unos 500 miligramos de cromo dos veces por día aproximadamente. No siempre la dosis es la misma, si va a ser picolinato va a ser una dosis y si es cromo normal va a ser otra. También podés utilizar fibra insoluble. ¿Por qué fibra insoluble? Porque ejemplos como el glucomanán o la inulina, que yo ya te nombré previamente en los videos y que es esencial para mantener una buena flora intestinal, sirven para disminuir la absorción de los hidratos de carbono que yo estoy consumiendo. De todas maneras, creo que el principal factor a tener en cuenta y lo principal que vos tenés que llevar de acá es vos podés medir la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina tenés que cambiarla no solo por una cuestión de peso sino por una cuestión de salud a largo plazo. Es bastante fácil de hacer con una dieta de bajo índice leucémico. Si necesitas suplementos como el cromo y la fibra insoluble los podés conseguir fácilmente. Que son algo hasta accesible en cuanto a económicamente. Pero me parece que es esencial que entiendas que es súper resolvible y que conlleva consecuencias gravísimas. Muchas veces en la consulta vienen pacientes que me dicen quiero hacer cetogenia o quiero hacer otro tipo de dieta. Mucha restricción de carbohidratos. No empieces por ahí. Antes de aprender a volar, aprende a gatear. Simplemente para que vos aprendas primero a sostener una buena alimentación a lo largo del tiempo. Y a que no trates de que esa alimentación sea perfecta desde el momento número uno. Empezá bajando los hidratos de carbono y empezá sistematizando las cosas para que te sean más fáciles. Una dieta alta en fibras siempre va a reducir la absorción de los hidratos de carbono y va a bajar tu índice leucémico. Ayudándote un montón en la resistencia a la insulina. Además tenés que entender que una reducción de la resistencia a la insulina te va a aumentar la testosterona. Y te va a aumentar los estrógenos y la progesterona si sos mujer. Con lo cual mejora la producción de masa muscular si sos hombre o si te interesa la producción de masa muscular independientemente si sos hombre o mujer. Te va a aumentar el deseo sexual. Porque muchas veces la alteración del deseo sexual tiene que ver con una alteración de la insulina. Que reduce los valores de estrógeno y progesterona en la mujer. Y te va a reducir los síntomas premenstruales y de posmenopausia. Si te gustó este video suscríbete al canal porque todas las semanas vas a tener videos como este. Sobre cómo mejorar tu calidad de vida. Y además en las próximas semanas voy a estar sacando una guía para que sepas qué comer. Qué te sirve, qué te va a hacer daño. Sobre todo para darle un poco de claridad en este momento en el que te encontrás con que el autor 1 te dice hace 1, 2, 3. El autor 2 te dice hace 4, 5, 6. Y así sucesivamente no brindándote claridad en este tema donde tenés el vegano, el paleo, el cetogénico. Y para que entiendas un poco más de cómo hacer las cosas de manera objetivamente bien. Sin que sientas que te estás confundiendo. Gracias. 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 Gracias.